No se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 143 queda a disposición de las señoras diputadas. La secretaria dará lectura de la cuenta. Se ha recibido un oficio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por el cual informa sobre la situación de la señora María José Ávila Reyes, ciudadana chilena, residente en México, y de sus hijos, víctimas de violencia de género, indicando las acciones de coordinación entre esa cartera, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento de Servicio Social Consular, el Consulado General de Chile en México, y el Instituto de las Mujeres de Yucatán, quienes además han dirigido una emisiva consular a la Fiscalía de la Unidad de Investigación de Mérida, Yucatán. Asimismo señalan que han mantenido contacto por medio de la Dirección de Servicios Consulares con el abogado de doña María José Ávila Reyes, quien se ha reunido con representantes del Consulado General de Chile. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, Secretaria. Ofrezco palabras sobre la cuenta. Ofrezco palabras en puntos varios. Presidenta, mire, yo lo que quiero es felicitar a la Presidenta de la Comisión de Deporte, que también es integrante de esta comisión, a doña Erika Olivera, y, por supuesto, por el avance que tuvimos ayer, se votó a favor de la contratación de las jugadoras de fútbol, un avance importante en términos de derechos de mujeres. Y yo, la verdad, que estoy muy orgullosa de ser parte de esa comisión, somos las únicas dos mujeres que estamos ahí, y quiero felicitarla en esta comisión porque son temas que, por supuesto, nos competen a todas. Estoy muy contenta y pedirle a todas las diputadas acá presentes la colaboración para que esto avance en el Senado. Ojalá lo podamos aprobar por unanimidad, pero que avance en el Senado para que sea una realidad antes de que termine este periodo. Muchas gracias, Presidenta, y felicidades, querida colega. Le iba a decir compañera, pero ella sabe que somos compañeras. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputada Santibáñez. Y sin duda es un avance importante en la equidad entre hombres y mujeres, que las mujeres jugadoras de fútbol, al igual que los hombres, sean contratados por sus clubes y tengan remuneración por el trabajo que realizan. Así que extiendo también en nombre de la comisión las felicidades a la Presidenta de la Comisión de Deportes, que integra también esta comisión. También, perdón, Presidenta, y también a Jimena, que es nuestra secretaria, porque Jimena y Eli tuvieron que son las mismas, digamos, el mismo equipo. Estuvo de manera muy protagónica, hicieron un tremendo trabajo ahí en el tema del desarrollo de la ley. Así que muchas gracias, Presidenta, por darme este punto. Se extiende también entonces las felicidades a nuestra secretaria y a nuestra abogada asistente. Tremendo equipo que tiene esta comisión de deporte. ¿Presenta? ¿Sí? Sí, Erika, yo era por aquí. Yo, Presidenta, yo, a sumarme las palabras de la diputada Santibáñez, la verdad es que el proyecto que votamos ayer y que para nosotros es bastante relevante, es un proyecto que estaba hace dos años esperando ser votado de manera particular. Y, bueno, Marisela, la diputada Santibáñez, que era la presidenta de la comisión antes de que la misma comisión me diera a mí la oportunidad y el bonito desafío, ella lo puso en tabla para ser votado en general y, bueno, de ahí estuvo esperando a ver si había algún cambio sin tener que obligarlo a través de una legislación, de una ley. Finalmente, son las propias integrantes de ANJUF, que son los representantes del fútbol femenino, más la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, quienes levantan un estudio y nos hacen llegar a nosotros, a la comisión, una radiografía de la brecha y la discriminación que sufren las mujeres que se dedican al fútbol profesional, fútbol femenino profesional. Y, por lo tanto, desde ahí es que nos propusimos como comisión sacar adelante ese proyecto. Efectivamente, nosotras somos dos integrantes solamente en esa comisión, Marisela y yo, está Elizabeth, está Jimena, está Mariel, que son las personas que nos apoyan, desde todo lo que tiene que ver con la técnica legislativa, todo lo que es técnico ahí para poder no equivocarnos. Y, finalmente, es un proyecto que avanzó ayer y yo también me sumo al llamado a que realice la diputada Sartibañe a que desde esta comisión intentemos o hagamos todos los esfuerzos para que en las salas también sea aprobado por unanimidad. El Ejecutivo comprometió colocarle sumo urgencia, por lo tanto, de vuelta a la edición, lo más probable es que este proyecto llegue a la sala y después vamos a tener que hacer mucha fuerza para que en el Senado no quede durmiendo. Todos los proyectos, lamentablemente, de deporte, o la mayoría de ellos, han quedado durmiendo en el Senado. Y este proyecto es tan relevante para las mujeres que se dedican profesionalmente al fútbol, que para nosotros también como comisión y como congreso debiese ser también de importancia. Así que yo aprovecho de hacer el llamado también y agradecerle a todas las mujeres que de alguna u otra manera han empujado ese tema, porque es un proyecto que nace precisamente de las mujeres que se dedican al fútbol femenino. Así que agradecerles a ellas, agradecerles también a todas las parlamentarias que nos han estado empujando desde atrás y, por supuesto, esperar que todos y todas nos apoyemos para que este proyecto sea exitoso. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, diputada Olivera. ¿Diputada Hernando? ¿No? Había visto que pidió la palabra. ¿Alguna otra solicitud de palabra en puntos varios? ¿No? Bueno, entonces vamos a dar inicio a la orden del día. La sesión del día de hoy tiene por objeto tratar, empezar la discusión general del proyecto de ley que establece, no me acuerdo el nombre exacto, pero derechos para las personas menstruantes. Para estos efectos ha sido invitada Catalina Rubilá, investigadora del proyecto Política Fiscal Feminista de la Fundación Frederick Ebert y también el director del Servicio Nacional del Consumidor, Lucas Del Villar. A ver si los podemos hacer ingresar a esta sesión a ambos, por favor. ¿Están, presidenta? Perfecto, muchas gracias. Les damos la bienvenida a ambos por acompañarnos el día de hoy. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Catalina Rubilá, investigadora, que nos va a presentar este proyecto. Catalina, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su presentación e invitación a la presente sesión. Saludo por su intermedio a todas las diputadas presentes, como también a todas quienes nos acompañan. Agradezco que me hayan podido invitar a la discusión de este importante proyecto en la sesión del día de hoy. Mi nombre es Catalina, soy administradora pública de la Universidad de Santiago de Chile. Trabajo temáticas en específico de economía social, solidaria y cooperativas, como también temas de feminismos de la tercera ola, en este mismo caso. Junto a ello, soy coordinadora del área de extensión y comunicaciones del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Santiago de Chile. Y como decía la presidenta de la comisión, también soy investigadora y parte del equipo de feminismos de la Fundación Frederick Ebert. El tema que hoy hablaremos es de mi profundo y pleno interés, pues en esta labor que les comento como investigadora y proyecto de feminista, me he dedicado a analizar la perspectiva feminista en diversas aristas, donde una de ellas ha podido ser el tema de la economía. Y en ese sentido, he reunido distintos documentos que hemos elaborado con compañeros y compañeras, como también los que voy a presentar en la sesión de hoy, que se enviarán a la secretaria de la comisión para que pueda estar a disposición de todas ustedes diputadas. Mi exposición la dividiré en dos partes. Principalmente voy a exponer brevemente un estudio que realizamos junto a la Fundación Frederick Ebert en el año 2019, para que ustedes también puedan entender de manera macro qué son los impuestos sexistas, sus principales implicancias para el costo de la vida de las mujeres en general, pero también aclararé qué es lo que decimos cuando hablamos de impuestos sexistas, como para que también la comisión tenga mayor claridad de ese contenido. Y luego, para lo pronto, voy a pronunciarme en el proyecto en específico, que es fruto de un trabajo conjunto con el equipo de la diputada Maya Fernández, a quien aprovecho de saludar por su intermedio presidenta, agradecer nuevamente esta oportunidad y el trabajo que se ha realizado. Y junto con ello creo que es necesario aclarar en este sentido que la iniciativa que hoy vamos a discutir, esta iniciativa de ley, tiene una hermana de moción que entiendo se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución de la Cámara. Me refiero en este caso específicamente a la reforma constitucional, cuyo objetivo es prohibir el carácter sexista en los tributos y declaración de exención del IVA de productos de gestión menstrual. Si me permiten una primera sugerencia, antes de comenzar con la exposición de esto mismo, presidente, sería muy bueno que la comisión también pudiese ver esta iniciativa que les comento, ya que considero que el hablar de derechos menstruales es igual de importante de poder hablar de políticas fiscales de carácter feminista, pero también a su vez buscar las formas que nos permitan erradicar los sesgos y la discriminación que generan los impuestos sexistas. Ambas mociones se configuran en un marco que espero pueda ser absolutamente de interés pleno de ustedes como también para el próximo gobierno y que en este mismo caso son medidas que van en ayuda y en beneficio a la igualdad como también a la equidad de género, que son pilares fundamentales de toda sociedad democrática que aspira a la prosperidad y al pleno desarrollo. Y en ese mismo caso, para comenzar con lo primero que les comentaba, voy a proceder. Necesito compartir mi pantalla y me parece que no puedo. Entonces, para poder ver ese primer punto, por favor. Y lo arreglamos de inmediato. Muchas gracias, presidenta. ¿Sí? ¿Ahí sí? Ahora sí. Perfecto. Entonces procederé ahí también a compartirles mi pantalla. Ustedes me cuentan si es que ya pueden verla. Por favor. Gracias. Presidenta, diputada, se ve, ¿cierto? Bueno. Como les comentaba, en este mismo caso, de manera muy macro y sintética, me gustaría poder comentarles previamente esto respecto a lo que son los impuestos sexistas y derechos menstruales. En este mismo caso, hay, tal cual como les mencionaba, un documento y un artículo que lo hemos dejado a su disposición para que ustedes puedan verlo con mayor análisis y detención. Pero el que estemos acá presentes el día de hoy y que podamos exponer junto a ustedes, viene también de un trabajo y de un esfuerzo colectivo de diversas compañeras que vienen trabajando en específico esta temática. Y junto con eso, acá lo pueden ver desde no tan solo la publicación que se llama y se denomina Impuestos Sexistas en América Latina, junto a otras compañeras también de América Latina, sino que también una campaña importante que sacamos a nivel internacional y latinoamericano, que es, ¿sabías que por tu condición biológica de menstruar pagas un impuesto? Y en ese mismo sentido, contar que esta experiencia que nosotros venimos trabajando viene de un trabajo colectivo con la Fundación Frederick Eber, desde Feminismos, donde consideramos claramente que el futuro es feminista y también, por supuesto, el presente en el cual nos encontramos en ese mismo caso. Y es así donde nosotros desde el año 2018 empezamos a pensar cómo desde la economía podemos dar respuestas, información y visibilidad de manera feminista, cómo también realmente podemos contribuir a través de grupos de acción de manera clara, concreta, pero con mensajes políticos que puedan generar incidencia, incidencia en movimientos sociales, en el gobierno, pero también, por supuesto, en las políticas públicas. Así, en ese caso, se generaron distintos grupos de trabajo con distintas temáticas, donde para nosotros el hincapié para esta sesión en específico es abordar brevemente el de política fiscal feminista. Y en ese caso, ¿qué fue lo que nosotros nos planteábamos y queríamos pensar en esto? Primero, visibilizar los sesgos de género de la política fiscal en América Latina para avanzar hacia la implementación de políticas públicas fiscales feministas con nuestra campaña No más impuestos sexistas en América Latina. El trabajo en sí se basó en la identificación de 10 países en Latinoamérica donde se identificaron los impuestos sexistas en este mismo caso con el fin, como les mencionaba, al generar una campaña y dar herramientas técnicas de los movimientos feministas en específico. ¿Y qué es aquí importante? ¿Qué es lo que nosotros denominamos y se plantea por diversas autoras que son los impuestos sexistas? Los impuestos sexistas hacen referencia a los impuestos derivados de una condición biológica. En este caso, la condición biológica es la menstruación y que implica, a su vez, para su gestión cotidiana, consumos de artículos para su protección que son básicos, ya sean toallas higiénicas, tampones, copas menstruales, entre otros. Y en este caso, lo preocupante y lo absolutamente perturbador es que el impuesto sexista, el generador de este impuesto es simplemente la condición biológica de menstruar, donde a lo largo de los distintos países podemos ver qué costo le entrega esto para las mujeres y cuerpos menstruantes en específico. Dentro de la presentación y dentro del trabajo en sí vienen hartas indicaciones que creo que no es necesario comentarlas en la sesión de hoy, pero sí hacemos alusión, por ejemplo, a principales indicadores económicos por sexo. También hablamos de la pobreza monetaria, demostrando también, a su vez, con números y con indicadores claros, que sí podemos hablar de que la pobreza en América Latina y el Caribe se encuentra feminizada, como también, en ese mismo caso, las poblaciones jóvenes que tenemos sin ingresos, como también en las condiciones de educación, pero, a su vez, lo que es la brecha salarial de género. Y junto a ello, a lo que a nosotros nos interesa poder mencionar, esta gran pregunta. Cuando nosotros hablamos de la tarifa general del IVA en los países en América Latina y el Caribe, junto con la tarifa del IVA a las toallas higiénicas, ¿qué es lo que pasa? ¿Es igual o es distinto? Y nos podemos dar cuenta que en estos 10 países de Latinoamérica son 9 los que cuentan con una tarifa plena del IVA en estos productos de gestión menstrual que son de primera necesidad. El único caso que no es así es Colombia, esto específicamente por también un proceso de activismo feminista de movimientos sociales que lograron poder consagrar esta lucha, pero a través del Tribunal Constitucional, no a través del Parlamento, como hoy día podemos ver esta posibilidad que tenemos acá en nuestro país. Y en ese mismo caso, gracias a la acción de las compañeras de Colombia, pudimos trabajar este impuesto a la menstruación en estos 10 países de Latinoamérica y aquí especialmente quiero mostrarles el impuesto a la menstruación de Chile, como nosotros lo definimos, que también se encuentra en el documento enviado, donde creo que es importante ver primero el gasto total de las mujeres en el año de toallas higiénicas más o menos en Chile, en su macro, en términos de dólares, que en ese sentido es de 273 millones de dólares y fracción, pero también un número no menor y que es bastante importante, poder ver cuánto es el recaudo de ese IVA con este consumo, que es casi 52 millones de dólares. En ese mismo sentido, si hacemos la comparativa con la situación de Colombia que tiene el impuesto, en este caso en el 0%, evidentemente no existe ningún recaudo. Pero en ese sentido, acá también podemos ver toda la estructura, cómo nosotros sacamos el impuesto, bajo qué lógicas, bajo qué comparativa en ese mismo caso, pero para poder entrar a lo siguiente, que creo que es importante que ustedes lo tengan en conocimiento. En la tabla, ustedes pueden ver los 10 países que analizamos, la recaudación en dólares del año, en específico 2018, pero también el porcentaje del impuesto sexista que recauda. En Chile, si ustedes se dan cuenta, no sobrepasa el 0,17%. Es decir, este gasto de 51 millones de dólares que recibe el Estado, no alcanza a ser ni siquiera un 1% de lo que es el recaudo fiscal del Estado. Más aún, aún no hace cuestionarse qué es lo que pasa con este recaudo fiscal, en qué políticas públicas se implementa. ¿Realmente hablamos de lo que es la menstruación, de cómo podemos derivar los tabúes de la misma? Entonces, es por eso que en ese mismo sentido es bastante importante hacer alusión a esta investigación, como también la posibilidad que desde la Comisión puedan hacer análisis a esta primera idea de legislar del proyecto de ley que busca eliminar y erradicar los impuestos sexistas. Pero en este caso, tenemos que comprender que la labor sustancial y fundamental es que existe hoy día una pretendida neutralidad de políticas, pero que sin lugar a dudas hoy día simplemente se reproducen y se profundizan las desigualdades de género y las desigualdades sociales. Finalmente, hoy día son los sistemas fiscales quienes debiesen trabajar en pos de construir una sociedad más igualitaria, con democracia, de manera justa, pero que muchas veces no se consideran estos impactos directos e indirectos que hoy día lo que permiten sin lugar a dudas es mantener brechas existentes, brechas y desigualdades de género. Y en ese sentido, los impuestos sexistas sí son una desigualdad de género que lo peor aún en ese caso es que es un hecho inaceptable porque es un impuesto que es otorgado y que proviene de una política fiscal como lo es el IVA en ese sentido. Por tanto, en ese caso, la misión de nosotros es poder ver cómo pensamos y cómo analizamos políticas tributarias feministas en ese sentido y para poder ya terminar esta primera parte, ¿qué podemos ya decir de manera sintética? El Estado sí es un agente que replica la desigualdad. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Evidentemente necesitamos una política fiscal que se base en una perspectiva de género que la sustente, que confíe y crea en ella como una herramienta de transformación social. A su vez, en ese sentido, ¿cómo puede contribuir a esta perspectiva de género? En cambios de política fiscal, primero, por supuesto, erradicando el impuesto a la menstruación, pero a su vez también esta adecuada gestión menstrual no es tan solo un tema económico, no es tan solo un tema del cual nosotros estamos hablando en términos de los impuestos sexistas, sino que también este es un tema referente a derechos menstruales que evidentemente lo consideramos como derechos humanos y que tiene que ser de discusión y de conversación para esta sesión. Y es así, en ese mismo caso, que voy a proceder ya a dejar de compartirles mi pantalla, para hablar y permitir usar este espacio para el análisis de qué es lo que nos convoca la sesión del día de hoy, también en ese caso. Y en ese marco, hoy día para nosotros es bastante importante poder hablar sobre la Ley de Promoción, Resguardo y Garantía de los Derechos de las Personas Menstruantes. Este es un proyecto de ley que, tal cual modo se tiene entendido, ingresa el 9 de septiembre del presente año y que, a mi modo de ver y a mi modo de entender y de comprenderlo, es una iniciativa que descansa específicamente en cuatro ejes fundamentales, donde creo que cada uno de ellos es de vital importancia y que permiten entender a los derechos menstruales y la dignidad de las personas como un proceso biológico en su conjunto y en su globalidad. En primer lugar, y haciendo análisis al artículo primero que lo dispone, ahí mismo, en este proyecto de ley, se establece un mandato para que el Estado de Chile tenga una perspectiva sobre el hecho de los derechos menstruales y que también plantea con tenor de manera clara lo siguiente. Procedo a leer lo que plantea el proyecto de ley, donde hace mención, el Estado de Chile reconoce que todas las personas con capacidad para menstruar, independiente de su condición, son titulares de una serie de derechos asociados a dicha condición biológica. Y en ese sentido, apoya, favorece y promueve las diversas políticas públicas que se generan para su adecuado ejercicio. Para efectos de esta ley, tales derechos reciben la denominación de derechos menstruales. Aquí, las importancias de las palabras que acabo de mencionar son relevantes en este primer artículo que el proyecto de ley presenta. Primero, por un caso, es porque reconoce que existen personas capaces que llevan a cabo una función biológica. Y que, a su vez, el resguardo de esta función biológica y de este hecho biológico de menstruar ha sido absoluta y, curiosamente, invisibilizado o puesto en última instancia o lugar por las políticas públicas de orden sanitario, económico y cultural. Demostrando también que este hecho natural y biológico que nosotros vivimos es considerado plenamente como un tabú que genera sesgo, que genera desigualdades y, por sobre todo, hay un hecho donde existe una falta de dignidad para las personas. De la misma forma en las que les comentaba anteriormente en este artículo que nosotros hablamos en el documento de impuestos sexistas por medio de la presidencia, me gustaría también poder invitarlas a ustedes, diputadas, de que puedan revisar en Internet específicamente un documental que hace referencia y es denominado Period of Sentence, que es un documental que muestra la realidad de niñas y mujeres en la India rural. Hechos que al momento de verlos uno se puede dar cuenta que no son diferentes a las situaciones de niñas y mujeres en Latinoamérica y también en nuestro país. ¿Cómo era el nombre del documental? Se llama Period of Sentence. Lo envío enseguida por el grupo, o sea, por el chat también, por acá. Ah, no, no puedo escribirlo. Me acabo de dar cuenta. Sí. Bueno, pero es Period of End of Sentence. Sí, y no hay ningún problema, yo también puedo enviarles el link ahí directo para que puedan verlo. Y como les mencionaba, en ese mismo caso, ese análisis que uno tiene, esa sensación de verlo algo tan lejano, realmente termina siendo algo absolutamente real y una cotidianidad para las niñas y mujeres de Latinoamérica y de nuestro país. Y también es absolutamente relevante e importante volver a recalcar que el proyecto habla y utiliza el término y la expresión personas menstruantes. Pues este hecho también es relevante y plantea y nos permite recalcar que no solo las mujeres, como tradicionalmente lo ve la sociedad, son titulares de los derechos que este proyecto de ley busca establecer. No solamente las mujeres que nosotros consideramos y hablamos cuyas bases biológicas es el sexo femenino, como también su identidad de género se establece como femenina. Aquí también nosotros hacemos un reconocimiento a aquello que es, en general, como la diversidad que nosotros tenemos en nuestra sociedad. También son las personas transgénero. Hay que dejar de lado la lógica binaria que usualmente construye nuestra sociedad y más aún para una condición biológica tan importante como es la condición de menstruar. Tenemos que entender que en este mismo caso no solo las mujeres menstruan, sino que también aquellas personas que nacen con una base biológica femenina, pero se perciben y se conciben con una identidad de género diversa. Esta universalización de las dos concepciones y esta idea y categoría de personas menstruantes realmente es un punto que invito y que creo debe llamar la atención de las y los legisladores. Porque en este mismo caso, este proyecto de ley va a permitir reconocer en su magnitud las personas titulares de derechos menstruantes sin ningún tipo de sesgo ni discriminación. Y también, por supuesto, es una situación en la cual se encuentran no tan solo las mujeres, no tan solo las personas transgénero, sino que aquí también queremos hacer alusión aquellas personas menstruantes que se encuentran en situación de calle, como también aquellas personas menstruantes que se encuentran privadas de libertad. Los derechos menstruales son derechos humanos. No podemos olvidarlo y eso también hay que hacerlo hincapié dentro de esta presentación. Posteriormente, continuando con el análisis y la discusión en este mismo sentido del proyecto de ley, es positivo hacer mención que esta iniciativa establece firmemente un apoyo, un favorecimiento y una promoción de las diversas políticas públicas en pos de poder generar el adecuado ejercicio, en este caso, de los derechos menstruales y su óptima gestión. Así es necesario también recalcar esta técnica legislativa que se emplea en el proyecto, pues no tan solo comienza la discusión, sino que también nos permite y abre puertas, ventanas que nos permiten ver cómo ir cambiando y agregando más medidas que permitan, de cierto modo, generar esta buena gestión de los productos menstruales y también de los derechos menstruales. En ese sentido, entrando en el segundo tema del proyecto de ley, cuando posteriormente se plantea el mandato legal al Estado y sus instituciones, esta moción y proyecto establece de manera clara un segundo artículo de diversos derechos menstruales que los enumere y los deja bastante claro, donde es bastante destacable mencionar que parte de lo más elemental, planteando en este mismo caso, que este proceso biológico debe llevarse a cabo con la mayor dignidad posible, donde para nosotros es sustancial considerar que la dignidad es la base de todos los derechos y es por eso que se considera como positivo que la iniciativa considere y parta de esta forma. Luego también se enumera una serie de derechos asociados que van de la mano a lo que es la salud individual, el acceso a productos de gestión menstrual de calidad, que estos mismos productos no sean perjudiciales ni para las personas, pero también que no sean perjudiciales para el medio ambiente. En ese caso también se plantea y se deja explícito que es un derecho menstrual el poder tener acceso a conocimiento e información veraz sobre el tema de la menstruación, sobre lo que es la realidad y sus vínculos con la salud a toda la población. Y en ese mismo sentido es bastante relevante y se concatena finalmente con una garantía explícita que esta moción dispone, que es la erradicación de ideas preconcebidas que pueden dar lugar a tabúes y sesgos en relación a la menstruación. En este sentido no es menor que este sea el primer proyecto de ley menstrual que se esté discutiendo en Chile y que se discute en serio como una política pública y que también da cuenta de todo lo que tenemos que avanzar al respecto. Tal cual como se menciona en uno de los derechos dentro de este proyecto de ley, hace mención a poder tener acceso al conocimiento e información veraz, con esta idea de querer mostrar y tener bastante claro que existen distintos sesgos, distintos mitos en torno a lo que es la menstruación. Esto que es aparentemente un tabú, pero que finalmente es inaceptable para una sociedad moderna que busca la igualdad, equidad y el pleno desarrollo de las personas en su territorio. También hay otro derecho que hace mención y que es sumamente relevante dentro del articulado y es facilitar la capacitación de los profesionales de la educación sobre los distintos elementos de la salud y gestión menstrual. Y es ahí donde me permito, por intermedio de la Presidenta también, poder hacer un análisis acá a un tipo de recomendación que podemos darle a este proyecto de ley, es que el inciso primero del artículo 11 de la Ley General de Educación Chilena dispone lo siguiente. Procedo a leer este artículo. Plantea, el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo a estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. Como puede observarse en este articulado, esta reciente legislación de la Ley General de Educación establece dos condiciones biológicas, es decir, el embarazo y la maternidad. Que en ninguno de esos casos pudiese significar un impedimento para la continuidad de los estudios. A su vez, es llamativo ver que estando en el año 2021, sabemos y conocemos que no hace muy poco tiempo atrás, los colegios y las escuelas especialmente sí solían apartar a las estudiantes que eran madres a temprana edad. Y en ese mismo caso, me permito hacer esta alusión, porque este cambio dentro de la ley, creemos también que es óptimo que la moción que aquí estamos discutiendo pueda incorporar los dolores menstruales, especialmente los dolores menstruales ocasionados por las primeras menstruaciones de niñas, niñes y adolescentes. Esta condición biológica de menstruar no puede significar el impedimiento de la continuidad de los estudios, no puede generar y ser un hecho de sesgo, ni tampoco de discriminación. Aquí hacer énfasis, la menstruación no es una enfermedad, es un hecho biológico que debe ser visto con la realidad por la política pública y sanitaria como corresponde. En ese mismo caso, para poder también entender lo que estoy planteando, hay que preguntarse, ¿cuántos colegios, escuelas, institutos, universidades, centros de formación técnica, hoy cuentan con dispensadores de productos de gestión menstrual? O, por lo menos, algún personal o profesional técnico mínimamente capacitado para poder entender, acompañar este proceso biológico, qué herramientas y productos le entregamos a nuestros estudiantes, a nuestros niños, niñas, adolescentes. En ese caso, es necesario comenzar a pensar. En ese sentido, es sustancial que pensemos en las niñas y en los niñes que experimentan sus primeras menstruaciones en el colegio, en la escuela, pero que también hoy día sucede sin ningún tipo de amparo, sin ningún tipo de producto de gestión menstrual, ni ayuda en ese sentido. Por ese mismo caso que este último derecho, creemos que es sustancial, pero también creemos que este derecho puede ser modificado y también debiese plantearse desde la ley. La posibilidad de modificar la ley general de educación en este sentido antes mencionado. Que ningún niño, niña o niña tenga que ser discriminado y pierda la posibilidad de no estar en las aulas de clases por finalmente estar menstruando. Junto con eso, en tercer lugar y en tercer punto, esta ley hace una modificación sumamente importante al código sanitario. Tan importante que nos resulta bastante llamativo al momento de leerlo cómo no se había realizado antes en ese sentido. Y nos referimos al hecho de que en esta moción por primera vez se reconocen estos productos en nuestro ordenamiento sanitario. Desde que entra en vigencia el código sanitario, es impresionante ver que el código sanitario no había reparado en aquello, ni tampoco lo había considerado. El código sanitario, por ejemplo, se ha modificado y se ha considerado otros productos, como por ejemplo, agregar y considerar los productos de odorización, ya sea perfumes, colonias, desodorantes, pero no así hasta el día de hoy, que no considera los productos de gestión menstrual. Por tanto, en este sentido, es sumamente relevante recalcar que esta clase de productos tienen que ser considerados tal cual como se menciona en el código sanitario, pero también no son un tema referente a la higiene. La menstruación, como comenzábamos, clásicamente ha sido mencionada como un hecho garante de suciedad o de enfermedad. Y no es nada más cerrado que tener esta visión, más aún considerando que es un hecho biológico como cualquier otro, pero que necesita su adecuado desarrollo y para lo cual necesita también ser gestionado como corresponde, con los productos que corresponden y con las garantías que el Estado tiene que entregar para ello. Y en ese caso, por tanto, es bastante importante y relevante también aquello que expresa el código sanitario, pues esto nos va a permitir sentar las bases regulatorias también, no tan solo para su reconocimiento de productos de gestión menstrual, sino que también para su producción y distribución segura al interior de nuestro país. Es así también en ese mismo caso y ya para entrar en el análisis del cuarto artículo de este proyecto, es para nosotros también y a modo de permitirme verlo desde lo más relevante, nos aventuramos a hacer un juicio de valor al respecto, porque considero que es una medida que por lejos es una de las más importantes de este proyecto. Acá también se utiliza una técnica legislativa de interpretación auténtica, en este sentido se hace sentido y alcance al artículo 70 del decreto con fuerza de ley número uno del año 2005 del Ministerio de Salud, donde en este caso me permito por intermedio de la Presidenta leer este extracto que dice será proveer de medicamentos, artículos farmacéuticos y de laboratorio, material quirúrgico, instrumental y además elementos e insumos que se requieren para el ejercicio de las acciones de salud que se refiere el artículo 68. Aquí en primera instancia, este decreto de ley, como ustedes pueden ver, nos habla de un Estado proveedor en ese sentido. Por tanto, también en que nosotros podamos incorporar estos productos desde el código sanitario, estos productos de gestión menstrual, también nos permite tener claro que será el Estado quien pueda proveer de estos mismos productos y que a su vez también estén incluidos dentro de aquellos elementos que son insumos necesarios y que se requieren para el ejercicio de las acciones en este mismo sentido, en las acciones de salud que se plantean dentro de este mismo artículo 68 de la referida ley. Por tanto, es relevante y sumamente importante considerar esta técnica legislativa porque también nos permite aplicar que esta clase de productos también van de la mano y del alero, por ejemplo, el artículo 70 bis de esta misma ley que cité anteriormente con el cuerpo normativo, donde Cenabás no tan solo se preocupa acá de involucrarse, sino que también interviene en el mercado de manera justa y democrática. Por tanto, tendríamos dos roles. Uno, un Estado garante y proveedor en este mismo caso, pero también una central de abastecimiento nacional que permite involucrarse dentro del mercado y que permite que exista el acceso justo y democrático de estos productos de gestión menstrual para todas y todos en ese mismo caso. Posiblemente, también, esto lo tocará especialmente desde el Servicio Nacional del Consumidor, el gasto y el costo económico que significa para las mujeres de nuestro país este proceso biológico, por el cual finalmente estamos atendiéndolo y conversando en esta sesión del día de hoy. Porque, claro, el costo económico de menstruar no puede seguir siendo un obstáculo para alcanzar un pleno goce de los derechos fundamentales de las personas que tienen la capacidad para menstruar. A su vez, también, un acceso a bajo costo de esta clase de insumos es necesario que también nosotros pensemos en la producción de altos estándares de calidad porque también eso nos garantiza que sin lugar a duda tendremos altos estándares sanitarios. En este mismo caso y que ha demostrado esto en la entrada en vigencia de la ley 21.198 que es aquella que ha permitido reducir significativamente el costo de los medicamentos. Si tuviese que resumir estas últimas palabras que he dicho es que este artículo cuarto hace referencia a una suerte o una especie de ley Cenabast pero aplicada netamente y exclusivamente a los productos de gestión menstrual. Y en ese mismo caso, algo que creo que es importante recalcar y también agradecer a ustedes por intermedio de la presidenta, la ley de presupuesto reciente del sector público para el próximo año 2022 aprobó y se aprobó por parte del Congreso una modificación en la glosa presupuestaria donde se incorpora específicamente acá Cenabast también los servicios de salud, la misma indicación, pero que puede haber la distribución de los centros de salud y el acceso de estos productos también a precio justo en este caso va por buen camino y también se involucra. También me avisan ahí por interno que estoy absolutamente pasada de tiempo así que les pido disculpas por ello específicamente acá a modo de síntesis creo que es sustancial poder revisar y felicitar esta iniciativa por ser la primera política pública que nos permite ver nuestra legislación y el Estado como una gestión menstrual en su globalidad que tiene coherencia que nos permite ver un aspecto social, sanitario y de la menstruación también como algo no tan solo económico es importante en ese mismo caso ver si es posible la incorporación de una modificación a la ley general de educación que nos permita ahí generar una protección a nuestras niñas niñas y adolescentes con sus respaldos de sus comunidades educativas y también en ese caso creo que es un hecho para ser analizado para las mujeres y las personas con capacidad para menstruar a lo largo de la vida me permito por intermedio de la presidenta de la presente comisión pedirles a las diputadas que se encuentran presentes en la sesión de hoy que piensen en su propio ciclo menstrual en su historia en cómo ustedes lo han vivido posiblemente muchas de las aquí presentes han tenido condiciones básicas y productos de higiene en este sentido como son considerados pero son productos de gestión menstrual que se encuentran asegurados pero esta realidad que ustedes pueden ya vivir no es la realidad que nuestra población tiene por tanto es un privilegio que realmente debiese ser un derecho cada una acá de ustedes tendrá su historia con sus diversos hechos que pueden marcar lo que es la experiencia y la vida de ser un cuerpo menstruante lo que sí es importante y las invito por intermedio de la presidenta poder reflexionar y que quede claro para el estado de Chile que la menstruación no puede ser un privilegio tener una menstruación digna sino que finalmente tiene que ser un derecho para todas y todos en este mismo caso sugiero también por intermedio de la presidenta que posiblemente hay varios aspectos que no han sido advertidos ni tocado en mi exposición como lo son los permisos menstruales la normativa laboral referente a esto mismo por tanto me permito también dar algunas ideas de que en ese mismo sentido puedan invitarlas a la comisión como también invitar a dignidad menstrual Renca experiencias también internacionales como menstruación digna de México ecofeminista de menstruación argentina Colombia menstruación libre de impuesto Ecuador entre otras y finalmente por su intermedio creo que este es un excelente y una buena iniciativa se recomienda a la comisión en mi caso como investigadora aprobar la idea de legislar avanzar hacia una legislación robusta que nos permita hacernos cargo de la gestión menstrual de una forma adecuada y por intermedio de su presidenta quiero contarle a usted y a las diputadas presentes la real emoción y alegría con la cual me encuentro el día de hoy de poder estar hablando junto a ustedes y poder exponer a esta temática tan atingente hace algunos días las mujeres niñas diversidades y disidencia nos encontrábamos con mucho temor y mucho miedo por aquello que podría haberse avecinado hoy realmente nos encontramos con esperanza fuerza y con convicción de que podemos seguir consagrando nuestros derechos y luchando por una vida digna para todas todos y todos y que por favor exista una realidad donde la menstruación sea digna en nuestro país muchas gracias muchas gracias a ti Catalina por la presentación muy ilustrativa la verdad es que quedó muy clara la problemática y la forma de abordar que proponen desde la fundación o desde la investigación quiero ofrecer la palabra a las señoras parlamentarias para preguntas comentarios creo que no no hay solicitudes de palabras tiene que haber quedado muy claro voy a ofrecer ahora disculpe diputada Araceli y luego diputada Fernández muchas gracias presidenta por su intermedio agradecer la exposición realizada por por Catalina a mí me gustaría que exista claridad respecto a a cómo vamos a empujar esto entre todos y no solamente a marcar nuestras diferencias políticas porque también le quiero contar que el sector por el que ella al parecer no se siente representado ha sido el que ha empujado a hartas iniciativas legislativas en esta línea lo digo muy personalmente por el trabajo que he realizado junto al diputado Schalter producto del presupuesto el dos mil veintidós al mismo tiempo nos reunimos con la ministra Salaquet hablamos de la importancia que tenía este tema tan invisible y lo veo muy frecuentemente en las mujeres de una región extrema donde además estos insumos menstruales son mucho mayor en términos de de valor al resto del territorio nacional y por eso ahí me pregunta un poquito presidenta por su intermedio es directamente sé que está don Lucas del Villar director nacional de CERNAC estuve trabajando en la constitución de una organización de defensa de los consumidores esta semana en Aysén que es la única que está prosperando hoy día no tenemos otra organización de este tipo y uno de los objetivos primordiales es justamente avanzar en que en regiones con tan alto costo de vida porque Aysén es la que tiene mayor costo de vida respecto a Antofagasta somos los segundos liderando cuál es la mirada que tiene hoy día el CERNAC respecto a la defensa de estos derechos especialmente las consumidoras aquí no solamente hablamos de mujeres aquí hablamos de familia me he encontrado con mujeres de familias muy numerosas donde la verdad este costo mensual es tremendamente elevado entonces más allá de la fiscalización o de la mirada atenta de un servicio como el del consumidor me gustaría saber en lo proactivo en lo activo cuál va a ser cuál es la mirada estratégica luego del estudio que entiendo que CERNAC entregó respecto a este tema y los elevados costos en los insumos menstruales lo hablo un poco por la salud femenina de las mujeres a las cuales yo represento en mi región de Aysén gracias presidenta muchas gracias diputada Leuquén tiene la palabra la diputada Fernanda muchas gracias presidenta saludarlas a todos y todos y a quienes nos acompañan y a Catalina saludarla y felicitarla por la exposición agradecerle porque trabajó con el equipo de esta diputación a propósito del proyecto con el abogado acá con Juan Peña porque había una preocupación absolutamente y yo creo que sí que es transversal en el sentido que la comisión también está por ahí la diputada Erika Le Vera también y usted presidenta a propósito tuvimos unas exposiciones cuando nosotros ya habíamos avanzado con el proyecto porque era una preocupación de todos en la comisión y de hecho se firmó transversalmente el proyecto porque creemos que en estas materias tenemos que avanzar y no queremos estos impuestos sexistas absolutamente y la garantía que todas puedan recibir obviamente la acto allí entra la descripción y creo que eso y eso fue acompañado además que justo sale del CERNAC un estudio bien interesante que todas pudimos conocer y que lo que hizo fue reforzar el trabajo que se venía haciendo con Catalina quien nos dio todos los insumos a propósito de la comparación de los distintos países así que quiero felicitar el trabajo creo que en esto tenemos que avanzar y tenemos visiones bastante comuns al menos lo debatimos varias veces acá en la comisión de mujeres así que yo creo que es un proyecto en el cual se podría ver la luz rápidamente muchas gracias presidenta muchas gracias a usted diputada Fernández tiene la palabra director muchas gracias presidenta por su intermedio saludar a todas las honorables diputadas que nos acompañan comentarle que yo también estoy acompañado de Carolina Durán Nicomán que es jefa de gabinete abogada del servicio nacional del consumidor para los efectos de dar a conocer algunos aspectos relevantes sobre este estudio que la verdad es el primer estudio sobre gestión mensual que se hace en nuestro país pero no sin antes contextualizar el trabajo que viene haciendo el CERNAC el CERNAC tiene un compromiso con la perspectiva de género en nuestro país y se ha realizado una serie de acciones y estudios en relación precisamente con estas temáticas hay un estudio respecto de tallas de vestuario que dice relación también con cierto sesgo y discriminación y falta de homogeneidad la información disponible para mujeres hicimos un estudio también de mujeres y consumo en áreas donde hemos visto altos grados de discriminación de diversa origen y sobre todo que impactan en algunos casos de forma bastante grave los sesgos y la discriminación que sufre la mujer en el mundo del consumo también realizamos hemos realizado varios estudios del denominado impuesto rosa cierto o esta sobre costo de precios por productos de igual funcionalidad esto está presente en nuestro país desde hace varios años el primer estudio de impuestos rosa del año 2019 presenta diferencias de 52 mil pesos por un mismo bolso diferencias de 13 mil pesos por el mismo producto a veces son juguetes digamos exactamente el mismo producto si está o si utiliza colores de orientación femenina cosa que ha ido cambiando afortunadamente también en el mundo del consumo tienen un valor mucho mayor y todavía el clásico ejemplo ya varias décadas fue fue alertado en otros países respecto de la la afectadora manual cierto todavía presenta un 8% de sobreprecio más caro para las mujeres en nuestro país y esto es un estudio reciente no del año 2019 sino que hace pocas semanas atrás bueno y también en otro tipo de estudios y entrando en materia el que nos convoca el estudio de gestión menstrual voy a presentar algunas láminas tomando los aspectos más relevantes presidenta en relación si me autoriza si por supuesto lo estamos autorizando aprovecho el momento para saludar a la subsecretaria de la mujer María José Abud que nos acompaña desde el inicio pero me había olvidado de saludar subsecretaria gracias por acompañarnos como siempre gracias presidente me doy la palabra por si quiere puede compartir ya la pantalla Lucas muchas gracias presidenta aprovechando mientras resolvemos el tema técnico que se pueda visualizar por la autorización entiendo que del sistema bueno aprovecho de comentar que todas estas iniciativas han sido apoyadas por el ministerio y la subsecretaria de la mujer todas y cada una de ellas y todos los resultados también se han puesto a disposición donde la subsecretaria va a poner un grupo importante de acciones que se desarrollaron en base a este último estudio de gestión menstrual pero siempre pero siempre la colaboración pero siempre la colaboración directa que ha tenido el ministerio para con el CERNAC en aspectos relacionados con mujer y consumo donde hemos visto que en nuestro país si bien se ha avanzado quedan muchas cosas por hacer como han dado a conocer con bastante claridad los distintos estudios que he comentado para partir con un breve resumen el estudio que vamos a presentar algunos aspectos nos permitió visibilizar las necesidades de las personas que menstruan en nuestro país como ya se dijo por parte de Catalina Rubilar esto la verdad es que es un proceso biológico no hay elección de por medio implica no solamente costos sino que también molestias que no se pueden evitar y desde la perspectiva del CERNAC este estudio arroja interesantes resultados algunos que son bastante alarmantes por ejemplo los costos asociados a la gestión menstrual que tienen que incurrir las mujeres estamos hablando en algunos casos de hasta 120.000 pesos anuales por los productos adicionalmente hay productos complementarios en relación al dolor y hemos visto también de acuerdo a las encuestas de percepción levantamientos más cualitativos que muchas mujeres han tenido problemas para comprar estos productos durante la pandemia y que no hay información disponible de forma clara sistematizada y también hay desconocimiento de aspectos a veces básicos en relación a este proceso el CERNAC también a través de este levantamiento nos dimos cuenta que hay un tema de especial interés en las mujeres la encuesta que se tuvo a disposición en la página web del CERNAC fue respondida por más de 1500 personas es un tema que evidentemente nos interesa como institución pero también es de la mayor relevancia desde el punto de vista del diseño y implementación de las políticas públicas en nuestro país se estima que un 30% de la población menstrua todos los meses y es un proceso que dura cerca de 40 años por eso que esta información sobre todo respecto de cómo se comporta el mercado en términos de las alternativas del producto las necesidades los costos asociados y sobre todo aspectos muchas veces desconocidos de cuáles son las formas las cuales se utilizan una diversa gama de productos insisto algunos que no son conocidos en nuestro país y que tienen otro tipo de atributos también que se dan cuenta en este estudio por eso que es tan relevante poder tener conciencia de lo que ocurre en esta materia al parecer no 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 sé no hay posibilidad de proyectarlo voy a voy a hacer el último perdón quien está como para poder ayudarnos con eso si presenta por su intermedio Carolina Durán es la persona que requiere la autorización para presentar la PPT y si si no es posible la voy a la voy a presentar directamente debiese ser posible ya tiene que ver con un tema de informática que en este momento nos pueden ayudar la persona que está presente con nosotros en esta sesión los permisos están dados están dados o sea no debería tener problemas ahí sí ya estamos viendo la pantalla gracias ya ahí ahí se puede ver está cargando bueno voy a partir comentando que esto es un estudio de gestión mensual como decía el primero que se ha hecho en nuestro país y tiene directa relación con este proyecto de ley que busca la promoción resguardo y garantía de los derechos mensuales de las personas que sufren de esta gestión mensual en nuestro país perfecto ahí se ve bien bueno esto es un proyecto de ley que consta de cuatro artículos ya fue ampliamente comentado efectivamente el primer artículo muy la línea de los derechos humanos tercera generación como son los derechos de los consumidores hace un reconocimiento del Estado en términos de promover de generar un reconocimiento expreso y a su vez de comprometer políticas públicas que promuevan el respeto de los derechos menstruales en términos generales eso estableció en su primer artículo y el segundo artículo hace un reconocimiento más específico que consisten para precisamente su promoción y resguardo hay una enumeración de cada uno de ellos que parten desde reconocer el derecho establecer elementos de fomento en relación a aspectos sanitarios facilitar el acceso a los productos algo que de acuerdo al estudio realizado por el CENAC fue bastante complejo en tiempos de la pandemia como les decía les decíamos anteriormente más del 50% de las encuestadas señalaron que tuvieron problemas para disponibilizar para poder adquirir estos productos en el mercado producto de las protecciones sanitarias que vivimos como decíamos un producto básico y también se relaciona con otro tipo de productos y por eso que es tan relevante tomar metodologías en sistemas comparados como lo hizo el CENAC compartiendo información con otras agencias que resguardan los derechos de los consumidores para dar a conocer este estudio algunos de los importantes de los más importantes hallazgos de este estudio como pueden ver en la lámina siguiente ¿cierto? Ahí Carolina se puede avanzar ¿cierto? da cuenta que un 98% de las mujeres se reconocen como tal y un 1,9% de las personas no binarias ¿cierto? o derechamente no responden y es muy interesante también cómo se conforma al punto de vista del consumo ya que el mercado tiene interiorizado que un gran porcentaje estamos hablando que un 44% de las personas que menstruan utilizan toallas higiénicas ¿cierto? y solamente un 8,5% ocupa copas mensuales estamos hablando de productos de utilización exclusiva ¿cierto? y 2,1% los conocidos como tampones ¿cierto? las canatas de productos que compuso el Sernac también fueron basadas en metodologías que se han utilizado en otros países y da cuenta de diferencias muy importantes desde el punto de vista económico de este tipo de protectores diarios y también combinaciones con antiinflamatorios toallas o productos de retención y también protectores diarios que se utilizan y ya están disponibles en el mercado en nuestro país llama la atención que hay una segmentación etaria de la utilización de estos productos que es bastante evidente en la medida que ha avanzado la tecnología y se han puesto a disposición y algunos han sido obviamente más ventajosos desde el punto de vista de la comodidad pero también desde la perspectiva del gasto anual como se puede ver en esta difografía que fue ampliamente difundida por el CENAC a través de redes sociales se pueden ver las diferencias de gasto de un producto anual en promedio usar toallitas algo cercano a los 28.700 pesos en cambio una copa menstrual 18.000 pesos que es un gasto anual de un producto que es reutilizable un 40% de las personas que menstruan indican haber tenido dolores intensos o extremos durante el ciclo menstrual un porcentaje bastante alto un 66% de las personas que menstruan indican que utilizan algún tratamiento para aliviar estos dolores como anticonceptivos entre otros productos y también un 47% de las personas señalan que nunca le han realizado una charla en materia de higiene salud educación menstrual al menos formal en los colegios donde estudiaron y eso también son hallazgos bastante preocupantes para el CERNAC algunas conclusiones el estudio completo está disponible en nuestra página web tiene bastante elementos pero a modo de ir ya avanzando y poder tener un diálogo más fecundo y sobre todo que se puedan participar desde el Ministerio de la Mujer y poder resolver algunas dudas que puedan existir desde la perspectiva del CERNAC podemos concluir que la mayoría de las personas utiliza solo un método de contención de flujo menstrual si bien hay recomendaciones de ir variando alguno de estos métodos la persona que utiliza una combinación de dos alcanza también un porcentaje equivalente algo más bajo 44% de las personas utiliza toallas higiénicas como hemos señalado y sigue la copa menstrual como hemos visto también y arroja el mismo estudio hay bastante desconocimiento de algunos productos que son bastante novedosos en el mercado y también si se considera una canasta de productos básicos como toallas higiénicas desechables protectores diarios antiinflamatorios una persona que tiene una duración promedio puede tener un gasto significativo y si ya esta duración se prolonga podemos estar hablando de más de 126.000 pesos al año que deben gastar precisamente en adquirir estos productos una alternativa muy económica la copa menstrual que se va a conocer también que cada vez se ha incrementado el uso sobre todo un segmento más juvenil en nuestro país y también con 40% de las personas indica tener dolores muy intensos y un 66% indica que utiliza algún tipo de tratamiento para lidiar los mismos como decíamos casi la mitad de las personas señalar que han tenido algún tipo de problema durante la pandemia para adquirir estos productos un 47% de los encuestados que no han tenido educación formal y también que existen alternativas más sustentables en el mercado como señalábamos copas menstruales calzones menstruales toallitas que son reutilizables que también permiten una no solamente una ventaja desde el punto de vista económico de la economía doméstica de las familias y de las personas que mencionan sino que también una ventaja ambiental y eso hay que relevarlo desde la perspectiva de las políticas públicas que se han implementado en otros países en relación a estos mismos elementos podemos ver que en países como Canadá Escocia Kenia ya han tenido que iniciar distintas políticas públicas para facilitar el acceso a estos productos y también bajar los costos asociados a los mismos en el caso de Latinoamérica países como Argentina Colombia Perú también Uruguay han adoptado algunas medidas de políticas públicas principalmente reducción o eliminación del IVA del impuesto al valor agregado a este tipo de productos para promover una efectiva equidad tributaria disminuir también el impacto económico de la gestión mensual en las personas que lo requieran y también han buscado reducir también las tasas impositivas para estos productos como un claro incentivo a mejorar también la calidad del acceso a productos y bien y servicios en general relacionados con la gestión menstrual caso especial merece mencionar el caso de la Francia que el año 2006 redujeron el IVA del 20% al 5,5% Alemania recientemente solo el año pasado rebajó del 19 al 7% y hay países que tienen tasa cero como ya se explicaba con mucha claridad en algunos países si han las mismas agencias han reportado que a veces la rebaja del impuesto no traió aparejado finalmente una rebaja del precio al consumidor final y eso obviamente que es algo que preocupa del punto de vista de nuestra región Latinoamérica destaca el caso de Colombia que el año 2016 hace ya 5 años redujo su tasa del 16% al 5% para toallas y tampones y el año 2018 como muy bien se explicaba anteriormente fue la corte constitucional la que declaró que este impuesto sería inconstitucional sería discriminatorio una discriminación arbitraria y por tanto lo dejó sin efecto para precisamente resguardar la igualdad la salud la dignidad de las mujeres y pese a esta eliminación algunos productos como la copa mensual no fue incluida precisamente por entender que es un bien de lujo un bien suntuario y eso es algo que según tenemos nosotros informados todavía se está discutiendo en ese país de la región bueno hay otros antecedentes que son bastante interesantes por ejemplo políticas públicas en Francia el año 2020 precisamente para la distribución gratuita para estudiantes principalmente de forma directa a través de máquinas dispensadoras en la residencia estudiantil en plena pandemia y también el servicio de salud universitario entre otras medidas también que han adoptado distintos países de Europa y de la región también como le decía el resto de la información está disponible muchas gracias presidenta y respecto de la pregunta que nos realizaba la diputada que es muy claro contestarle que efectivamente hemos visto ciertas restricciones o limitaciones al acceso de estos productos en plena pandemia hemos visto que los precios efectivamente están distribuidos muchas veces en razón de disposición a pagar y por fijaciones netamente comerciales en nuestro país no existe la fijación de precios como tal salvo en estado de excepción constitucional y se cumplan estos requisitos que pongan en riesgo la salud y el abastecimiento básico de la ciudadanía cosa que hoy no ocurre y por último también que es muy relevante el disponer de información para que los consumidores puedan optar a fórmulas y a productos más económicos algunos que son mucho más eficientes e incluso tienen atributos higiénicos distintos a los que están tradicionalmente reconocidos que son ampliamente más utilizados y para ir cerrando presidenta me gustaría dar paso a Carolina Durán que me acompaña que es conocedora del estudio algunos elementos que son bastante más detallados en relación al mismo para que complemente esta presentación presidenta si director no hay problema lo único es que esta sesión se acaba a las cuatro y media nos quedan catorce minutos y me gustaría dejar un tiempito para palabras así que si pudiese ser breve no hay problema muy brevemente presidenta muchas gracias de que tiene la palabra entonces muchas gracias presidenta primero saludarla saludar a todas las honorables diputadas que componen esta comisión saludar también a la subsecretaria del ministerio de la mujer agradecemos el espacio como servicio para poder comentar digamos algunos aspectos de nuestra agenda de género hemos trabajado en distintos ámbitos respecto de el enfoque de género en las prácticas de consumo y para hacer referencia a algunos puntos del proyecto de ley que se nos invita a comentar quisiera comentar a modo general que es una regulación que obviamente reconoce derechos a las personas que menstruan y se hace cargo de una regulación desde el punto de vista sanitario lo que del servicio nacional del consumidor podemos decir o desde nuestra vereda tiene que ver digamos obviamente con las prácticas del derecho de consumo que son los detalles que el director ha entregado y técnicamente en lo que se refiere al artículo 2 del proyecto de ley que compone esta moción queremos hacer la relación con algunos derechos de los consumidores como el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes ofrecidos su precio las condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos y el deber de informarse responsable de ellos en segundo lugar la seguridad en el consumo de bienes o servicios y la protección de la salud y del medio ambiente acá es relevante porque el proyecto se menciona a la regulación de los productos al ISP y eso obviamente se relaciona con la seguridad en el consumo y finalmente la educación para el consumo responsable que tiene que ver también con la sustentabilidad a la cual hacía mención el proyecto de ley para finalizar y dejar el espacio de tiempo nosotros hemos caracterizado dentro de la asimetría propia de la relación entre consumidores y proveedores a distintos consumidores que además de la asimetría de información que caracteriza a las relaciones de consumo están expuestos a otras discriminaciones y acá entran las mujeres y las personas que menstruan nosotros estamos trabajando en una circular interpretativa cuyo objeto es delimitar la regulación de estos supuestos especiales y estamos trabajando en un índice de hipervulnerabilidad que también va a entregar información relevante sobre estos aspectos para finalizar presidenta solo señalar un poco haciéndonos cargo de lo que señalaba Catalina respecto de los impuestos el CERNAC ha realizado su tercera versión del impuesto rosa que tiene que ver con la cantidad de dinero adicional que presenta el precio de un producto que tiene atributos femeninos que también lo podemos poner a disposición de la comisión muchas gracias presidenta muchas gracias a ti Carolina y agradezco también la presentación del director ofrezco la palabra a la subsecretaria de la mujer si quisiera comentar algo gracias presidenta solo comentar brevemente bueno primero agradecer y saludar a las diputadas agradecer que este tema se ponga en discusión y desde el ministerio valoramos el proyecto ley porque creemos que la temática de gestión menstrual ha estado bastante olvidada en sus distintas dimensiones como ponía Catalina Rubilar esto no es un tema solo de acceso y de la dimensión económica sino también de una dimensión de educación de acceso a información y también de discriminación y violencia en algunos casos nosotros vemos que también ocurre que sobre todo en la primera etapa de las personas menstruantes muchas veces ocurren burlas ocurren discriminaciones en el ámbito educativo y algo que también nos interesa que sea abordado nosotros a raíz de bueno de la encuesta que también agradecer al CERNAC porque la verdad es que es bien histórico que por primera vez se levante una encuesta en esta materia se ponga en discusión y se presenten diagnósticos sobre la realidad de las personas menstruantes hemos estado trabajando y desarrollando una agenda desde la subsecretaría en distinto eje porque es el 30% de la población de nuestro país la que menstrua y nos parece que debemos avanzar paralelamente a materia legislativa con distintas iniciativas y acciones para ir cerrando las brechas que existen brevemente me gustaría mencionar algunas de las cosas que hemos estado trabajando por un lado en acceso a la información hemos estado trabajando de manera colaborativa con el Ministerio de Salud y con Escuela La Tribu que es una ONG que se dedica a sensibilizar capacitar y entregar información en materia de enfoque de género y derecho en materia de salud menstrual salud sexual y reproductiva y hemos estado capacitando y trabajando con funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación entregando conocimientos sobre esta materia también paralelamente estamos trabajando en una guía de gestión menstrual esta guía bastante novedosa no solo en nuestro país sino en la región y creemos que va a ser un insumo que hemos hablado ya con organismos internacionales bastante útil y lo estamos trabajando con el Ministerio de Salud con Mineduc en donde vamos a incluir distintas unidades temáticas y va a quedar a disposición de las comunidades docentes también la idea es que se capacite también a personal de salud de los Cefam en esta materia y es una guía bien completa que incluye desde la salud menstrual desde un enfoque de género también tiene componentes del ciclo menstrual como indicador de salud autonomía en salud menstrual porque una temática bien importante es lo que se conoce como pobreza menstrual que es una realidad de muchas personas menstruantes que por ejemplo no asisten a su establecimiento educacional en los días que ocurre la menstruación porque no tienen acceso a productos porque no pueden gestionar su menstruación y también dentro de esta guía se incluyen temáticas como las que planteaba Catalina sobre el medio ambiente y gestión menstrual cuáles son los distintos productos que existen porque también de los resultados que mostraba el CERNAC es bien impactante que bueno el 47% de las personas menstruantes no recibió la adecuada información en su minuto sobre cómo gestionar su menstruación pero también que no existe en la población menstruante un conocimiento de la disposición y los distintos productos que existen para gestionar la menstruación y también uno mira los costos y al final la toallita higiénica es el producto más utilizado pero hoy día existen en el mercado otro tipo de productos que si bien pueden tener un costo inicial alto en una mirada anual de costos estos son más baratos más higiénicos protege más el medio ambiente que la clásica toallita higiénica así que eso es también parte del material educativo que estamos trabajando y que estará publicado y lanzado en marzo de este año y por otro lado también en cuanto al acceso de productos hemos estado trabajando también con el Minsal con Senabast específicamente a raíz también de la indicación que comentaba Catalina que en esta ley de presupuestos se incluyen dos indicaciones que apuntan al acceso de productos higiénicos tanto en la ley de presupuestos de Senabast como también de nuestro servicio de la mujer y la queda de género a través de su programa Mujer Sexualidad y Maternidad y es a raíz de esas indicaciones que hemos estado también trabajando en identificar poblaciones identificar usuarias y costos asociados para poder garantizar al menos acceso a la población menstruante más vulnerable que es la que al final del día más necesita estos productos así es que eso comentar agradecer nuevamente a la comisión agradecer también a todas las diputadas que sé que acá han habido distintos esfuerzos en el tiempo por avanzar en esta materia y desde el Ministerio de la Mujer toda la disposición para tramitar este proyecto gracias presidenta muchas gracias subsecretaria por su disposición colaborativa en este tema que sabemos tan importante para las mujeres y que no distingue sector político ofrezco quedan cuatro minutitas las palabras a alguna parlamentaria que quisiera hacer su uso creo que nadie está solicitando la palabra entonces no queda más que agradecer a nuestras invitadas del ¿santar? ¿quería decir algo? sí diputada no agradecer que sienta solamente agradecerle tremenda disposición muchas gracias diputada entonces me sumo a las palabras de la diputada Santibáñez agradecer a Catalina Rubilar por su presentación agradecer al director del Servicio Nacional del Consumidor también por su presentación y a quien lo acompaña Carolina a la subsecretaria de la Mujer también por su disposición y por su comentario en esta comisión y a la diputada Fernández también por la presentación de este proyecto de ley y si no hay más solicitudes de palabras entonces y por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muchas gracias a todas que tengan felices fiestas chao Música 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 CC por Antarctica Films Argentina